El cambio climático Cuando nazcan nuestros niños y niñas, habrá subido la temperatura de nuestro mundo. Hay muchas causas del cambio climático, como los barcos que se estrellan y echan petróleo al mar. Así, los peces se espantan o mueren. También, talamos árboles hasta que, un día, no haya árboles. Las temperaturas suben. El tiempo corre en contra de la Tierra frente al cambio climático. Pero, todavía no es demasiado tarde. Queremos salvar el planeta. Estamos a tiempo.